Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Transbastidores Estamos desde Aniversario 51 y me encuentro con la nueva, con la primera en 10 años en ser campeona femenina, Stephanie Amalve ¿Cómo te sientes de haber ganado el campeonato? Derrotaste a Amazona, que ha sido una piedra en tus zapatos por un año A Yassi Yang, que vino a defender a Joe Anthony hace par de meses ¿Cómo te sientes de no solo callarle la boca a ellos, sino de haberte convertido en campeona? Pues mira Carlos, yo me siento, ¿cómo se dice esta palabra? Yo me siento, yo me siento campeona, con todas sus letras Bueno, obviamente ha sido un año intenso de trabajo, hace un año atrás todavía tú no estabas en aniversario Cuando miras y recapitulas un poco el camino, ¿ha valido la pena todos los sacrificios en ruta a ganar este campeonato? Pues claro, yo llevo un año y medio recibiendo malas críticas Una tras otra, tras otra, tras otra, fanáticos, colegas, poscasteros ¿Y sabes qué es lo único que yo les puedo decir a ustedes? Que yo soy la campeona mundial femenina de la WWC Usted, a quien le guste, a quien le guste, a nadie le importa la opinión de ustedes Bueno, ya ustedes saben, la campeona y la campeona va para largo, Stephanie Amalve ¿Se te olvidó algo? ¿Tú te acuerdas la primera vez que tú me entrevistaste en mi debut? Yo te entrevisté en tu debut, fast forward un año y pico más tarde, te entrevisto como campeona ¿Qué es el reconocimiento de todo lo que pasó en mi debut? ¿Estuviste ahí, mira, hoy? Campeona, ¿qué te puedo decir? Bueno, ya ustedes saben, suscríbase al canal, pendiente a todo aniversario y conmigo, la campeona